Los amigos y amigas, sobre todo los jóvenes, supieron unirse en clubes que trabajaban por la acción social, sin buscar nada a cambio. A principios del siglo XX un grupo de jóvenes fundaron el Club Imperio, y luego los hijos de muchos de ellos fundaron el Club Cuauhtémoc, que animado entre otros por el ingeniero Gustavo Monroy, tenía una sola idea en mente, servir. Luego vendría el Club de Leones, hasta llegar al Club Unión y Amistad, generosidad. Ese es el valor que llevó adelante sus acciones. Y cuando la juventud se volvió a fuerza, llegó el fútbol, de la mano de Don Gustavo, y sobre todo, de otro hombre al que tanto debemos, Guillermo Casas Reza. Yo creo que aquí hay dos personas a las que hay que agradecerles, reconocerles su trabajo en el deporte, en el fútbol, que son el doctor Guillermo Casas y el ingeniero Gustavo Monroy. El fútbol, en realidad, yo no lo fui a traer de Barrón ni de Colmena. Precisamente cuando nosotros estuvimos en la presidencia, ahí fundamos la primera liga que hubo aquí. Nuestras oficinas eran precisamente en la presidencia, ahí donde estaba la secretaría y todo, los sábados, ahí iban todos a ver su rol de juegos. Hay una situación de cuando llega el señor Monroy. El señor Monroy, electricista, él hace que el equipo sea el NECAXE. Y todos le entramos al NECAXE. Él consigue playeras del NECAXE y todo así, todos en el NECAXE. Pero hay cosas que ya ves que no faltan, que unos por un lado, otros por otro lado. Y ya, bueno, no, es el San Pedro, que se llame San Pedro. Y ahí surge también el otro equipo, el verde, ¿cómo se llamaba? El Cuauhtémoc. El Cuauhtémoc. Y unos por un lado, otros por otro lado. Nosotros que jugábamos fútbol en el San Pedro, de repente hubo un lapso en que el San Pedro como que dejó de funcionar, de existir. Y entonces estaba el Club Cuauhtémoc con el compadre Monroy, la comadre Irma Martínez, sus hermanos de ellos. Pues era un grupo de personas que nos reuníamos para platicar, para hacer festivales para el Día de las Madres, para reunirnos y hacer una kermés. Luego ya teníamos un localito en donde hasta teníamos que ir a una estufa para hacer ahí algunos antojos. Pero realmente era un grupo social. No era de lucro. Porque éramos gente que estábamos en la carrera de profesiones. No necesitábamos dinero. Sí, solamente jóvenes. Pues mira, recuerdo que iba Irma, Gustavo, pues Rocío, los Magallanes, los Calzada, los Velázquez, todos. Había actividades sociales, culturales y de todo hacían ellos. Hacíamos posadas o festivales, te digo, en el Teatro Centenario. O bailes. En la alberca también había bailes. Este, kermés, té danzante. Sí, pues yo era miembro del Club Cuauhtémoc. Éramos miembros del Club Cuauhtémoc. Son miembros todavía. Por ahí venía mi presencial y con esas fotos que tomaste. Ahí estaban. Con eso. Sí, ahí están. 22. Mira, mi presencial del Cuauhtémoc. ¿Y quién es? ¿De quién? ¿De Gustavo Monroy, de Irma? Gustavo Monroy era el presidente. Ajá. ¿Y quiénes son? ¿Se acuerdan? Sí, Gustavo Monroy. El Shilo. Este es hermano de la abuela Elena. Este era, este... Era Jacome. Este se apellidaba Jacome. Este señor lo traía a Gustavo Monroy. Era compañero de él en Compañía de Luz. Muy buen futbolista. Este es un hijo de Gustavo Monroy. Este muchacho, no me acuerdo cómo lo se llamaba, era un morenito muy bueno. Este muchacho y este otro eran hermanos. Ellos venían de Tlanepantla a reforzar al equipo. Muy buenos jugadores. Él había sido probado en el América. Este hombre era Manuel Fuentes, de allá arriba, de Pueblo Nuevo. Este era Tirso Álvarez, de Pueblo Nuevo. ¿Y llegaban a jugar el San Pedro contra el Cuauhtémoc? Sí, cómo no. ¿Y qué tal? Cómo no. No, sí, era... Los dos estaban en Interestatal y eran los grandes rivales de la Interestatal aquí en San Pedro. El presidente de la Central Deportiva de Tlanepán y el licenciado Eduardo López Mateos, que era el presidente de México, en la casa del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, en el Distrito Federal. Este es un mensaje a mis hijos. ¿Ellos continuaron la traición? No, 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 ninguno de ellos. El único que más... No, ninguno. El que más o menos le hizo fue ese muchachista, etcétera. ¿Y tú qué? Un poquito, no, aquí. Son las primeras letras, ¿no?, que empecé yo a tener en mi paso por el ciclismo, porque aquí estaba muy jovencito, corría yo en bicicleta de turismo, yo empecé corriendo en bicicleta de turismo. Realmente la idea era algún día ver mi nombre plasmado, aunque fuera chiquito, ¿no?, y yo me dijo, y pues, mira. ¿Y pero cuando eso pasó, este, cuando vio su nombre plasmado, ¿qué fue lo que sintió? Ah, me mucho gustó. Es como una meta que tú te formas, porque pues, la vas logrando, ¿no? Después del nombre, dije, ahora quiero una foto. Ah, muchacho. Cuando ya tuve una foto, pensé en algo más. ¿Hasta que llegué a la representación nacional? Sí, fue la despedida que me organizó el Club Opteno. En esa ocasión ellos fueron, en el ESTO está publicado, el día de hoy, el Club Opteno que Nicolás Romero da una cena de despedida a Miguel Sánchez antes de su partida a Colombia. Y fue cuando ellos fueron, este, a pedirle al ESTO que reconociera que yo era de Nicolás Romero, que yo no era de Clanepantla. Porque si ustedes ven una crisis periódica, dice, sexto lugar para Clanepantla en un campeonato nacional. No, ese me hizo la de Nicolás Romero. Yo era de aquí, yo vivía aquí. Allá competía. Luego, duelo de trepadores hay. Miguel Sánchez, gran escalador de Clanepantla, siempre fue Clanepantla. Nunca fue Nicolás Romero. Entonces, hasta que yo me fui a Colombia, en el Diario de México, que está ahí, ahí sí dice, Miguel Sánchez, 22 años, originario de Villa Nicolás Romero. Y a mí me apoyaba el Club Opteno, y la contrincante era Yolanda Almazán. Ella la apoyaba la presidencia de mí, el Club Opteno, pero conmigo iban muchas muchachas. Y vendí yo todo el boletaje. Y sí, gané, fui reina, en 1961. Tomás Aceves, Estefanía Veda, Evelia Veda. Eran como 20 que andaban conmigo vendiendo votos. ¿Y hombres? ¿Hombres? No, nada. Era Miguel Sánchez, mi chambelán. Y el presidente era Gustavo Sánchez. Gustavo Monroy. Él fue el que, inclusive me dijo, tienes que bailar con todo mundo, dice. Pero lo que te vamos a recomendar, que no vayas a bailar suelto. Eso sí, no. Pero era, ya cuando gané, reina que me, porque llegaban invitaciones donde fuera a ver bailes, San Ildefonso, Barrón, Colmena, de donde fueran a ver bailes, y me mandaban siempre una invitación. Casi cada ocho días yo estrenaba vestido. Era muy bonito. Entonces estaba todavía la plaza de toros. En aquellos tiempos había, en la Juárez, por ejemplo, la Kermés, había carrera de caballos de cintas. Y cuando yo fui reina, yo tuve que darle un trofeo al mejor carro, al que se llevó más cintas. Y le di un trofeo y un beso. Yo tenía que hacer lo que me decía el club, pero sí era celoso, pero me dejaba bailar. Pero ya que había bailado yo bastante, entonces ya él iba conmigo. Y fue mi novio, duré cinco años con él, y con él me casé. Y hace siete años que murió. Era muy famoso el Roca. Gracias.